Hacia las ocho y media de la noche de este martes, la comunidad del barrio Las Camelias, como una 5 de Barranca Bermeja, dieron aviso a las autoridades de un nuevo hecho violento en el que un hombre resultó herido y otro más perdió la vida a causa de un ataque con arma de fuego. Según versiones, las dos víctimas se encontraban en motocicleta por este barrio cuando fueron abordados por sujetos desconocidos quienes los agreden con arma de fuego, causándole la muerte a Pablo Leonardo Córdoba Rodríguez, de 26 años de edad, a causa de tres impactos de bala, dejándolo tendido en el suelo y sin vida. Por otra parte, Jonathan Velásquez García resultó herido con tres impactos en su cuerpo luego de cometer el hecho de que los sujetos se emprendieron la huida. En el lugar hicieron presencia las autoridades de policía y la SIJÍN para realizar la respectiva inspección técnica del cadáver y del lugar de los hechos. El herido fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad, donde se desconoce su pronóstico. ¡Suscríbete al canal!